No me dejaron, no me dejaron, no me dejaron decir lo que tenía que decir. O sea, no lo vieron pertinente o no sé. Lo que yo venía a confesar, que había dado mis declaraciones fraccionadas, hoy la venía a decir completa, que yo sí tuve que ver con los golpes que se le propinaron a Luis Andrés Condenado. Aquí yo no estoy diciendo falso, es que no me están dando las garantías que me prometieron cuando se cargó a un principio. Porque Nadine es loco de inventarse, ¿cómo te explico? Poner en riesgo a tu familia para estar en este show.